José Ballesta, alcalde de Murcia, gracias por atender a OK Diario Televisión. Encantado de saludarles. Bueno, cuéntenos, alcalde, cómo se están viviendo estos últimos días de la semana antes de que dé comienzo el jueves esa moción de censura tan injusta que le hacen desde el Partido Socialista y que posiblemente sea apoyada por el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento. Pues con mucha intensidad, pero también con enorme asombro. Dicen que uno se hace mayor cuando pierde la capacidad de sorprenderse de las cosas. Y ciertamente todavía me siento joven porque mi capacidad de perplejidad, de estupefacción es enorme ante lo que está sucediendo. Una situación que en realidad viene originada por una estrategia que se ha de llamar Operación Moncloa. Se ha de llamar Operación Moncloa porque se inicia en un despacho de la Moncloa y que desde allí se convoca a los vicesecretarios generales de dos partidos, de PSOE y de Ciudadanos. Y se urde toda esta estrategia que es una maniobra de tacticismo político que se decide iniciar aquí en Murcia, pero que en realidad, como hemos visto, pretendía luego ampliarse a otros campos, a otros ámbitos territoriales. Nosotros vemos esto, como le digo, con enorme perplejidad porque además sucede que alguien de Madrid se desplaza aquí, cita a todos los concejales y diputados una noche en la sede de Ciudadanos y les pone a la firma la moción de instrucción sin estos tener previo aviso de lo que iba a suceder. Esto, en cierta manera, demuestra que estamos hablando de una operación que escapa a los ámbitos territoriales de Murcia. Esa reunión que usted dice que se celebró, que vinieron y que fueron a la sede de Ciudadanos, ¿por parte de quién cree usted que fue impuesta? Bueno, aquí se desplazó fue el vicesecretario general, cuadrado, que fue el que reunió a todos los cargos de Ciudadanos. Según ellos mismos han comentado, no sabían a lo que iban a la reunión, no conocían cuál era el motivo, sino que se enteraron allí mismo de la firma de la moción de censura, que firmaron allí personalmente y que al día siguiente fue cuando presentaron, cuando no existía ningún motivo previo ni ninguna situación previa que hiciera prever que esto iba a suceder. Alcalde, quedan tres días para esa moción de censura que se celebrará el jueves en su ayuntamiento. ¿Qué cree que pasará? Pues a fecha de hoy, ese bloque de la moción de censura, constituido por el Partido Socialista, por Ciudadanos y por Podemos, se mantiene firme, se mantiene estable y justamente tienen exactamente el número, que son 15 concejales, suman 15 concejales de los 29, mientras que 14 no están de acuerdo y tienen justo el número exacto para conseguir esta moción. Por eso son necesarios absolutamente todos los concejales de los tres partidos. Son tres partidos con todos sus concejales. Teníamos conocimiento de que había un concejal de Ciudadanos que estaba un poco indeciso y no se sabía si finalmente votaría a favor o en contra de esa moción. No sé si nos puede adelantar algo. Yo no tengo información interna. Lo que sí le puedo decir es que a la fecha en que estamos hablando usted y yo no hay ninguna indicación en este sentido y que se sigue manteniendo estable ese bloque de moción de censura. Hoy ha tenido la oportunidad de participar en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular a nivel nacional, de la cual forma parte y también habrá podido, imagino, hablar con el presidente Casado en los últimos días. ¿Se siente respaldado por Génova? Sí. Lógicamente hablamos más con el secretario general, con Teodoro García Géa, que además, como sabe, es de la tierra. Y entonces es con quien más relación tenemos. El apoyo y el respaldo es total y nos sentimos muy arropados por ellos. No sé si desde Génova han intentado hacer algún tipo de movimiento o también intentar salvar este Ayuntamiento de Murcia, que es tan importante para nuestro país. Bueno, ya habrán visto que Génova ha estado muy ocupado estos últimos días, porque hemos tenido mociones de censura, convocatorias electorales, amenazas en otros sitios y, ciertamente, han estado muy ocupados atendiendo todos los frentes que se les iban abriendo. Pero, desde luego, supongo que ellos habrán estado con sus relaciones, con sus contactos, pero la verdad es que a fecha de hoy no ha fructificado ninguno. De producirse la moción, ¿qué va a ser de su posición, de su persona? ¿Va a mantenerse en la oposición hasta el próximo 2023? Esa es una pregunta que quizá haya que hacerme una vez que se produzca este hecho. Entonces, será cuando habrá que hacer este tipo de planteamientos. Vamos a esperar a ver qué sucede y después tomaremos decisiones. Imagino que, de producirse o si no, se llevase a cabo finalmente esa moción de censura y conservase usted el Gobierno, tendría intención de presentarse a una reelección debido a que usted ha conseguido una de las mayorías absolutas más importantes de España, la de la ciudad de Murcia. Y, además, en el 2011 y en el 2015, si mal no recuerdo. Sí, pues, 2015 y 2019. Y en el 2015 y 2019. En el 2015 y 2019. Fueron las dos elecciones. Pues, ciertamente, quedan más de dos años. Tengo que dar cuenta, fueron en el 2019, tocaría en el año 23. Son más de dos años los que quedan todavía hasta esa fecha. Y, bueno, pues, ya sabe que en política un día es muchísimo. Pues, imagínese dos años. Desde aquí, entonces, tendremos que replantearnos también qué hacemos. En OK Diario Televisión tenemos muchos lectores y seguidores que pertenecen a la región de Murcia. Un mensaje que quiera lanzar José Ballesta a día de hoy, alcalde de esta gran ciudad, a todos esos ciudadanos, a tanto los que le votaron como a los que no. Porque usted siempre ha hecho referencia en sus mítines, en sus actos. Tiene una actividad importantísima, tanto en redes sociales como en su vida y sus agendas públicas. Gobierno, para los que me votaron y para los que no. Un mensaje que quiera lanzar en momentos previos a que se viva esa injusta moción de censura. Pues que hicimos todo lo que pudimos. Y si no hicimos más es porque no supimos. Pero tengan la seguridad que nos hemos entregado sin ningún tipo de reservas. Totalmente, absolutamente. Sin atender ni a días, ni a horas, ni a estaciones del año. Que hemos trabajado sin descanso por Murcia y los murcianos. Y efectivamente, no mirando a quién nos había votado, a quién nos había votado. Porque cuando uno arregla una calle, mejora un jardín, hace cualquier actuación en una ciudad, no sabe quién va a pasear por allí, quién va a hacer uso de eso. Van a ser unos y otros los que te han votado y los que no te han votado. Y, por lo tanto, tu trabajo tiene que ser para todos los murcianos sin distinción. Porque en esta actividad del ayuntamiento, de la actividad municipal que es la ciudad de primera línea, es actividad que hacemos para atender precisamente las necesidades primarias de todos. Y ahí no puede haber distinciones de colores ni de ideologías. Perfecto. Pues, José Ballesta, alcalde de Murcia, muchísimas gracias por haber atendido a OK Diario Televisión en estos días, en los que tiene una agenda muy apretada, porque también imagino que se estarán produciendo todos esos momentos de incertidumbre en los pasillos de la Casa Consistorial. Muchísimas gracias a ustedes por atendernos. Muchísimas gracias. Buenos días.